Buscando al mar, buscando alivio a su pena Tanto te amé, que ya mi canto se quiebra Buscándote, buscándome sin fortuna Tanto te amé, tanto soñé tu ternura Adivinar una estrella En noche, en día, en día, en día, en día, en día Amor te vuelve, acariciar una espuma Que jura ser eterna, pero se esfuma Amarte fue adivinar una estrella En noche cruel en la cerrada tiniebla Amarte fue adivinar una espuma Que jura ser eterna Pero se esfuma Matilde Casasola, que es un hombre gigante Que lindo que estén haciendo este tributo, este homenaje Las cosas se hacen en vida Sí, absolutamente Mil gracias, es un honor estar aquí contigo Dani, siempre que veo tu programa, lo primero es tu sonrisa Y creo que nos encanta la gente alegre y eso es lo que queremos también, dar alegría a la gente Porque Matilde es lo que ha hecho, nos ha entregado su alma, su espíritu a lo largo de todos estos 80 años de vida Y más de 50 años de vida productiva, y no la para, y no la para, así que para nosotros pues, que mayor oportunidad de hacerlo en vida y en persona ¡Qué precioso! Tere, bienvenida Gracias, gracias mi Dani querida, muchas gracias Yo estoy totalmente obnubilada, te juro porque doña Matilde ha sido nombrada, yo no sé si todos saben, pero en Sucre la han nombrado como tesoro humano viviente de Bolivia Y eso a mí me parece tan maravilloso porque realmente creo que de pocas personas podemos decir eso cuando se las ha homenajeado y ellas han escuchado su homenaje Esto del en vida es realmente importante, pero también creo que esto debería implicar que a los tesoros los cuidamos y los protegemos y nos hacemos cargo Entonces yo creo que esto tiene que llamarnos un poco a la reflexión también de cómo vive doña Matilde en el día a día cuando no está en el momento del homenaje ¿Qué hace? ¿Qué hace ella? ¿Cómo mantiene su vida en este tiempo? Y cómo, como bolivianos nosotros somos parte de eso para darle una buena vida el resto de años que nos acompañe Claro, porque son 80 años que ella, como tú bien lo decías, Siva, nos está acompañando, que nos está también dejando tantas cosas Cuando ella, yo me pongo a pensar cómo ella escribía esas primeras canciones, cómo ella comenzaba a tocar la guitarra también, que es un regalo verla ahora con la guitarra, sigue cantando, sigue, sigue Y además es una gran guitarrista Sí, pero por supuesto, bueno, tú que tocas el instrumento lo debes saber mejor, yo solamente lo veo, digamos, yo no sé qué tan complejo puede llegar a ser Pero me encanta de que haya artistas en nuestro país que sigan homenajeándola porque los homenajes tampoco paran, ¿no? Pero claro, es también por todo lo que nos regala ella y por eso yo quisiera preguntarte a ti, Siva, primero, ¿qué momento te nace el Tenemos que hacer este homenaje para Matilde? Porque sé que tú eres gran artífice de esto Gracias, mira, tal vez si me permites ir un poquito atrás para la gente que no sabe quiénes somos Ah, pero por favor Somos, nosotras somos ¿Quiénes somos? Somos nosotras Y bueno, nosotras somos es un aglutinar de espíritus que están haciendo mucho por el arte, somos mujeres, produciendo, cada una tiene su recorrido propio Y lo único que proponemos es como juntar estos corazones para interactuar en esa sensibilidad ¿Y cómo nace eso? ¿De qué fue la idea que dijo, bueno, ¿saben qué? Nos vamos a reunir para entre nosotras hacer un recital Porque no es que constantemente están juntas, ¿no? O sea, cada una sigue como su carrera y se juntan para ciertas cosas, para ciertos momentos Entonces, ¿cómo fue? Mira, hay un antropólogo que cuenta una historia y les dice a unos niños Vamos a hacer un juego Y el juego va a tener un premio Y el premio es una canasta de frutas Y los niños, juego, yay ¿No? Se ponen súper felices Y les dice, pues nada, un, dos, tres Y cuando diga tres, el primero que llegue Corriendo a la canasta es suya Listo Un, dos, tres Y todos van corriendo Pero juntos Se agarran de la mano y se sientan alrededor del premio juntos Y él les dice, pero ¿por qué hicieron eso? Y ellos les dice Ubuntu ¿Y eso qué es? Que yo soy porque nosotros somos Es una palabra que tiene una filosofía por detrás de la cultura exosa ¿Qué es eso? Es la complementariedad de la felicidad Está hasta en el respirar O sea, todo lo que hacemos tiene que ver Nos estamos afectando como humanidad En los pensamientos, en los sentires, en los deseos En todo lo que hacemos Y como artistas, pues más aún Y eso a mí, pues me movió muchísimo en un momento Y dije, pues eso es Eso es lo que sería lindo hacer Pues dentro de la música Y le hablé, me acuerdo aquella vez a la Capelú La hija del Hechu Y le dije, ¿qué opinas? ¿Me ayudas? Y ella, pues le puso todo el corazón Y empezamos el 2012 Convocando a una primera gestión, vamos a decir De nosotras somos Y desde entonces, la verdad Simplemente hemos continuado y continuado Y me acuerdo mucho que al principio Muchas personas Pero muchas, muchas Te hablo de los primeros tres años Me decían, ¿pero a quién vas a convocar? ¿A qué mujer? Si no hay No puedo creer Y sabes Yo no conocía tantas, tantas en ese momento Y yo les decía, mira Yo conozco a varias Pero el hecho de que no conozca más Ni tú ni yo No quiere decir que no las hayan Debe haber Entonces Yo te prometo que me iba así De bares, así A buscar ¿No? A ver quiénes están Qué están haciendo Hacer tu scouting Sí, pero ante todo Cómo ver Cómo se estaban Gestando a sí mismas Me importaba mucho Que estén activas Que estén productivas Que estén creyendo Digamos En lo que hacen Y en un punto Muy rápido Fue muy difícil Empezar a elegir Porque había muchas Hay muchas 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 Me apena No sé que esto No dure Una semana Porque realmente Daría Daría Y eso es lindo Y también Ya desde el segundo Tercer año Decidimos Como impulsar A nuevos talentos Y ya Me acuerdo Que en la segunda Gestión Estuvo el papá De Capelú El Jechu Y al año siguiente Si no me equivoco Falleció Entonces ahí empezamos A hacer El homenaje Y le hicimos Un homenaje Primero al Jechu Y luego También a Matilde Pero a distancia A la distancia Y lo que siempre hacíamos Era Era un homenaje Muy pequeñito En el que Hicimos solo Tres ¿Qué se puede decir? Cuatro Cinco Canciones De un repertorio De 18 canciones ¿No? En cambio Ahora Estamos trabajando Con Con Melanie Lagos Que se está encargando De toda la dirección Musical La pianista Y con Iris Mirabal Y hemos dicho No, tenemos que hacer Ya un homenaje Porque este año Matilde cumple 80 años Ha cumplido Ha cumplido En enero Ha cumplido En enero En enero 19 de enero Y bueno Y siendo así Tenía que ser Todo para la Matilde Y hemos empezado A hacer las gestiones Para que además Ella venga Y esté en persona Eso te quería preguntar Les quería Preguntar Es muy complicado Que Matilde pueda venir Para La Paz Pero ella va a estar aquí Ella va a estar ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Claro, lo que pasa Es que hace algunos años Hace unos pocos años Se hizo un homenaje Precioso en Sucre Y yo estaba trabajando En la producción De ese homenaje Y ella estaba Totalmente emocionada Y yo estaba emocionadísima De verla Y de conocerla Porque claro Uno escucha sus canciones De pronto ve los videos Pero otra cosa Era verla ahí Y saber que va a estar aquí Y que las va a escuchar cantar Y saber que esa emoción También para ella Pues también nos hace emocionar Aparte que la historia Que has contado Esto de Ubuntu Casi me emociona Hasta las lágrimas Porque es una historia Muy linda Y creo que eso es lo que Está pasando ahorita Con este lado De las mujeres artistas Cómo se agarran De las manos Nos agarramos Y queremos ir juntas Que eso me parece precioso Y qué lindo Siba Que seas artífice De eso también Para ir llamando Nuevos talentos Que a veces no O sea cuesta Cuesta que se los conozca Cuesta que se los reconozca Y que vayan juntos Es maravilloso Y Tere Tú llegas De una forma maravillosa Para el Getchu Para el Getchu Sí En realidad He cantado ya en el homenaje Que se ha hecho Cuando el Getchu Nos había dejado Pero Unos Dos años antes También Habíamos hecho el homenaje A Matilde Y a Getchu Con Oscar García David Portillo Y el Gabo Guzmán Entonces Sí Creo que nos Nos hemos dado el gusto De homenajearlos A ambos Juntos En su cremos Y ido El Getchu A perder el avión Así todo Una anécdota De ese viaje De hecho Pero era pues Así súper súper lindo Tenerlos Entonces Cuando hemos hablado Me han dicho Queremos hacer algo De la música del Getchu Ah yo sé Yo sé Yo puedo Y yo quiero estar Y claro Esta es simplemente Una de las anécdotas Que tienen estas maravillosas mujeres Que nos acompañan hoy Justamente aquí En vivo En Culturas BTV ¿Tenemos más? Claro que tenemos más Pero tenemos que irnos A un corte Y ya volvemos No se muevan Porque hay más No se muevan 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 No se muevan